Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a este Distraint Pocket Pixel Horror ese con tinte de terror psicológico que me está encantando y por eso os estoy trayendo al canal y bueno, si os acordáis acabamos de terminar ya con el tercero que nos pidieron el señor Jones para desahuciar y pues estamos en casa en nuestro día libre y el señor Price, aquí nuestro amigo Price quiere un poco de café y se está haciendo, ¿qué tengo que calmarme? últimamente estoy muy nervioso pues sí hijo, últimamente tienes unos nervios pues vamos a ver si ves un poco la tele creo que podría venderla, casi no la veo en el fondo es verdad, porque siempre que intentamos verla o empieza a llover o no sé qué, o no sé cuántas y no puede ser tengo una vejica estupenda, puedo esperar un día o dos vamos, que en todo el tiempo que hemos estado jugando con Price no se ha hecho ¿qué puedo hacer? ¿eh? ya no me acuerdo de la última vez que usé el horno bendita sea la comida o domicilio no y pues no me puedo vestir ¿está prohibido o algo así? es un montón de basura que ya podría limpiar primero el café ya me vestiré después pero si es que no está el café la madre que trajo al café que no sé muy bien qué hacer para esperar, para... a ver no necesito llamar a nadie vale vale ¿y qué hago? ¿mientras? ¿me siento en una silla o cómo? vale no funciona no sé muy bien qué tengo que hacer podría mirar a la ventana o podría, yo que sé intentar hacer algo más con mi vida ¡uy! anda, ¿y esto? ¡ah, sí! me suscribí al periódico ¡oh, sí! justo lo que necesitaba me tomaré un café mientras leo los titulares ya casi tiene que estar espera, ¿ya tengo periódico? sí entonces ¿me siento aquí? ¿o algo así? no espera ¡al fin! bien, lo pondré en la mesa vamos aquí ¿cómo que aquí no? aquí o leyo ¡brrr! ¡qué frío hace aquí! ¡ah! ¡qué bien sienta un café calentito! mmm interesante ven a aumentar el impuesto sobre la... van a aumentar el impuesto sobre la comida ¿qué más? han comenzado las obras de la nueva autopista creo que atraviesa la antigua propiedad del señor Tyler jeje me pregunto ¿qué estará haciendo? y esto se ha descubierto una nueva especie mola a ver qué más hay ¡oh! la página de necrológicas hay un montón de nombres y edades no Nancy P. Goodwin ¡oh! está muerta se acaba de morir vamos vamos lo de necrológicas es las pues las las esquelas vamos qué triste no 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 joder qué depre la verdad pues a mí me ha dado pena a ver en algún momento se iba a morir la mujer porque a ver mayor estaba y en esa residencia cualquiera se muere pero y encima útil vas a ser porque vas a dar de comer a los demás viejos como bien vimos en ese capítulo pero joder qué pena Dios ahora sí que se va a atormentar un montón a ver si va a venir otro elefante a perseguirnos que a mí no me gusta el elefante la había perdido sentía como si hubiese caído todo el peso del mundo sobre mí mi alma se retorció como nunca en ese momento tomé una decisión dejaría mi trabajo pero antes tenía que visitar su tumba por favor dime que esto no es tétrico excavación en curso prohibido el paso sí pues mira lo que pienso yo sobre la prohibición vale esa es la puerta supongo seguimos un poco más para adelante para ver qué hay simplemente cuántas puertas hay dos puertas vale qué pasa si me meto por aquí cementerio parte cuatro y a ver anda aquí hay para guardar pues vamos a guardar sí sí no quiere decir que vayamos a terminar no vengo a visitar la tumba de la señora Goodwill hola dios estétrico el enterrador loco buenas tardes menudo agujero hay ahí gracias necesito pasar al otro lado no lo ha oído hemos cerrado por decirlo de algún modo vuelve mañana no puedo no eh hay alguien en la verja está tratando de abrirla no voy a caer en ese truco tan viejo que es verdad conjo larga así déjame trabajar pero que me estás contando compañero aunque el camino está bloqueado que demonios eh cementerio campaña del sepulturero este tío me da escalofríos no debería husmear en sus cosas pero necesito ver a la señora Goodwill no hay nada mmm encontraste la llave del cementerio puede que me sea útil hombre que si me va a ser útil voy a cambiarme la de de esto que me voy me voy me voy me voy y no volveré vale que te den por saco majo que gente más borde en este mundo uy por aquí cabrá además de más cementerio y más muertos hay una cadena y un candado no puedo pasar de aquí ah es verdad ahí bingo he abierto el candado aunque la llave se ha doblado y ha quedado inutilizable pues vaya hombre que cosas pasan en esta vida bueno pues solo puedo ir a la izquierda pues el se pues Price hijo a ver si encontramos la tumba de la señora Goodwin una puerta que no se nos olvide como me tengan aquí en plan como se llama como lo del colocón me pego un tiro eh yo ya estoy hasta las narices ya de perderme en los sitios cementerio parte 3 ah mira he pasado de nivel que guay que pro soy uy otro ejem ejem ay lo siento no quería asustarla espere un segundo la conozco de la residencia que demonios se está haciendo aquí vengo a ver a mi marido pero el cementerio está cerrado grrr van listos si creen que eso me va a detener nunca pero señora usted no puede entrar en los cementerios de esa forma podría podría calmarse un poco y darme la palanca por favor no no me voy a ninguna parte hasta que no vea a mi marido quiere que le diga al sepulturero lo que estaba haciendo porque yo no quiero ese tío me da escalofríos ya lo creo tome esperaría que sea de día encontré una palanca gracias y para qué narices quiere una palanca pues para yo que sé para qué para darle al sepulturero una remansa de tortazos que le deje tontería anda mira cementerio parte 2 supongo que es por aquí por este lado porque yo ya me he perdido con tanto cementerio la verdad y este es el cementerio parte 1 no sé a lo mejor quiere una palanca el señor sepulturero no entiendo no sé vale esta es la parte 4 que yo quiero pues eso guardamos por si acaso por si acaso nos pega guau este mire le quité esta palanca al intruso ve no estoy mintiendo un intruso no es mi turno vale seguro que no funcionaría vale vale pues me vuelvo otra vez me vuelvo otra vez al sitio donde estaba y me pongo a abrir yo la puerta en plan intrusiva vale estamos otra vez en el cementerio en la parte 1 ahora vamos a ir a la parte 2 del cementerio a ver si funciona a ver si funciona vale en la parte 2 vamos vamos ánimo ánimo que tú puedes ánimo vale parte 3 le está echando la bronca será mejor que no les interrumpa entonces como quiero por ahí dios mio me he perdido con tanto miedo de las restas vale por aquí puede dar una vuelta y entrar con el otro lado o no 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 pues por esta puerta no puedo porque le están echando la peta y y y y y y aquí tiene que haber otra puerta guau no sé sí por la que vine vamos no está por allá vamos que te he dado ala está ahí en la parte 1 está esto y esta parte de aquí que no hay nada que es de donde vengo yo es de donde vengo yo he perdido el paso bla 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 y esta es la parte 1 la parte por la que he entrado al cimentillo 3 que no sé para qué la que tanto la quería a ver si consigo a ver una puerta no sé yo no sé yo no sé yo porque para allá no puedo pasar no no pues voy a ir aquí no sé yo ya no sé qué estoy haciendo de verdad esperad un segundito esa palanca no es es verdad es verdad que yo de aquí no puedo pasar entonces ¿de dónde salgo yo? vale aquí no es la otra puerta estoy tonta o algo y mira esto ya no es que te dé miedo ni tenga humor ni nada sino que estás más perdida que un pingüino en un garaje entonces vamos bien no y hacia aquí ¿habrá algo? ¿no habrá algo? chon 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 vale esta es la parte 4 que no sé si puedo pasar o no puedo pasar yo me he dado vuelta con una pregunta parezco yo que sé que podría saltar a través de la fosa si mis piernas fueran más largas vale si mis piernas fuesen más largas no sé la puerta está hinchada y torcida no consigo abrirla ¡amiga! ¡amiga! quizás podría abrir la puerta haciendo palanca ¡ábrete! ¡vamos! ¡ha funcionado! venga cementerio parte 2 espérate un momentito ah vale que he cambiado ah vale he entrado vale 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 oye vale vuelvo a salir y me voy de este lugar ¡maldito! no puedo usar la palanca que emoción tengo solo hay un montón de basura ¿y esto qué es? encontraste un tablón un tablón quiero un tablón aquí quiero un tablón pues vuelvo a atravesar aquí palanca tablón vale perdonad no aquí no hay necesidad de ningún tablón no creo que le gustase eso no ah vale jolín seré su normal sí por favor podéis decir que soy tonta gracias a ver ¿tengo puesto el tablón? sí vale os voy a poner aquí el tablón me pregunto si el tablón se vale bastante largo lo es así que vamos a pasar next level esa puerta luego si queréis la miramos pero vamos creo que ya he conseguido lo que quería que era visitar la tumba de Nancy Godwin Godwin ahí estaba yo de pie bajo la lluvia y entonces ocurrió algo era como si sintiera su presencia es difícil de explicar uy 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 que viene lo creepy gente no puedo moverlo ¿vale? sé que no me he hecho la culpa de nada aún así yo lo siento la conocía desde hace poco pero sé que se merecía algo mejor su muerte ha sido para mí un punto de inflexión he decidido dejar este trabajo espero que esté bien donde quiera que esté seguro que sí o antes de que se me olvide perdonad le he traído algo no es gran cosa pero una luz que la luz la guíe en el camino al paraíso descanse en paz señora Godwin Godwin ¿y así termina? pues no sé si terminará así pero vamos si termina así es un final un poco agridulce ¿no? en plan triste tristemente terminó vaya hombre can travel afar can travel afar crocarin hope beyond the darkness venga queremos saber si es el final o no es el final si sabemos que es distraín 2 recordad la publicidad me armé de valor esto iba a terminar ya no podía vivir así así que fui a ver a mis jefes iba a dimitir vale una puerta un poco de agua es un dispensador de agua aún queda una poca pollo que tuve bien un poco otra puerta guardo partida el ascensor y esta chica de aquí hey Jenny ¿cómo va eso? como siempre Price ¿has visto a los jefes? no no sé dónde están deja de preguntarme cálmate Jenny cálmate lo siento ¿tengo algún mensaje? no ninguno si tienes noticias noticias de los jefes llámame vale descuida primero vamos a ir a la primera puerta para ver qué tenemos detrás oficina baño el baño vamos estoy tentado pero no me gustan los baños públicos vamos que se está meando pero el tonto del culo no quiere pues vamos a probar con la segunda puerta vale cafetería está abierta vale ¿y qué debería hacer con esto? un salero uy un salero azucarero si meto la sal en la caja fuerte puede que se os ida el hierro dentro de un millón de años está bien cerrada vale está cerrada está bien cerrada un poco de café ah ¿no quieres beber café? ahora no quieres beber café luego ya veremos vale las dos están abiertas ya he encontrado un salero de sal ¿pero qué quiere un salero a todo esto? ¿en serio? a ver si quiere un poco de sal vale no necesita la sal pues vamos aquí brúton 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 oficina despacho de brúton ¿telefono? eso sí que sería una buena broma vale no suena vale vale nada en la oficina de brúton sobre el teléfono que no suena vamos a la oficina joder que asusto el tío ese a la oficina de macdate una plantita otro teléfono que no suena y nada más que nos vamos a ir y seguramente vamos a tener que hablar con este hombre eh ¿qué está haciendo? le estoy le estoy montando la placa señor Price oh my god tío vale me está montando la placa el hombre uy este color no me mola esto me recuerda a la droga que tomamos con las setas no suena pues no suena no suena no suena no suena eh aquí hay más no no puede ser le estoy colocando la placa ¿quiere usted un poco de sal señor que me coloca la placa la placa eh ¿quiere sal? no gracias vale el hombre no quiere sal pues que no vale no quiere sal pues no sé a lo mejor aquí no hay abertura en la botella no creo que la sal sirva de algo entonces ¿para qué le he cogido a todo esto? no tendría sentido echar aquí la sal pues no entiendo es un dispensador de agua me queda un poco de agua vale ¿dónde puedo echar la sal a todo esto? ¿segurado que no sabes dónde están? ya te he dicho que no bueno hijo ¿dónde puedo echar la sal? ¿en serio estoy tan rayadísima? no sé en cualquier sitio puedo echar la sal quiero la sal eso sí que sería una buena broma pero pero no no consigo entender dónde voy a echar la sal ni a dónde tengo que llevar la sal ni por qué tengo una sal la verdad es no 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 tiene sentido la verdad a ver señor mío jesucristo eso sí que sería una buena broma y a nada a ninguna hay que hacerle la broma o cómo y por qué no puedo pasar por mi esa seguro que no tiene que no quiere un poco de sal señor eh no toque mi teléfono ¿vale? lo siento no toque su teléfono eh no toque mi teléfono lo siento eh ¿qué está haciendo? le estoy montando la placa ¿vale? ¿y por qué no? sigo sin entender qué tengo que hacer aquí la verdad que no 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 lo comprendo la verdad eso sí que sería una buena broma pero es que no sé no sé no sé no sé no sé no sé el pasillo y no puede ir más no puede ir a otro lado el ascensor supongo a ver a ver dudo que necesite sal y tú que sabrás a lo mejor la necesita fervientemente no hay abertura en la botella no creo que la sal sirva de algo abertura en la no sé qué no he venido aquí para dejar mi trabajo no voy a echarme atrás ahora no sé yo lo que estoy intentando es encontrar alguna algún sentido a esto porque poco le veo es que no no sé como veis he entrado en todos los y claro no no logro entender pues no sé la verdad sí está vacía porque he cogido yo esto esto está bien cerrada está bien cerrada vamos a probar si le he hecho sal al café un poco de sal para darle sabor hecho salero eliminado ¡guau! está saladísimo ¡pero vos te fas, tío! pues te está saladísimo está bien cerrado pero a ver y no puedo ir más para allá ¿no? quiero decir más allá del café no pues ¿para qué quiero echarle sal al café? ¿por qué le has echado sal al café? ¿por qué? ¿por qué le has hecho eso? ¿eh, Jenny? ¿le has echado algo al café? ¿yo? para nada ¿por? no sé sabe raro como salado estoy harta de estas bromitas está bien echaré un vistazo gracias, Jenny mirad cómo mueve cómo se mueve la tía ¿vale? y esto creo que es lo que usa Jenny para conectar las llamadas entrantes pondré el cable en el conector azul hecho vale ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿de qué? vale aún queda un poco de agua pues no sé cuéntamelo tú a ver ¿ahora qué? ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué? ya llegó hasta tu ventana ¿eh? ¿qué estás haciendo? le estoy montando su placa señor Price mmm eh no toque mi teléfono vale lo siento no sé ya sabéis que yo me yo me rayo sola muy sola no suena vale los teléfonos no suenan el de al lado tampoco creo que suene pero ya sabéis que por probar no se pierde nada no suena nada vale pues vamos al otro lado y al otro lado vamos al de más allá al más allá vamos bueno debemos de seguir hola hola diga tiene una llamada del señor Tyler ¿le paso con él? ¿qué? ¿otra vez? ah sí por favor Bruton hola Bruton soy Tyler ¿cómo le va todo señor Tyler? escuche sé que la ciudad va a construir una autopista he aceptado ¿qué? ¿de verdad? sí pero creo que sería justo si trasladaran mi cabaña a otra parte es decir solo necesitan el sitio no mi casa puedo organizarlo todo para no ya es demasiado tarde y es muy caro hacer eso puedo pagar yo los gastos y he dicho que no te enviaré al chico nuevo mañana él se asegurará de que firmes los papeles pero adiós señor Tyler imbécil nunca pensé que fuera que fuese tan grosero qué borde ¿vendrá algún mensaje también aquí? no, no ya, bueno de verdad una que silencia espérate joder de verdad vale este va a seguir diciendo lo mismo todo el rato y el mur tampoco hay nada ¿no? quiero decir su teléfono no 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 me va a hacer cosas raras como el otro ¿no? Dios el susto que me he pegado cuando he visto la carota del burton por favor ha sido pum y se parece un montón a este tío así que son primos hermanos o yo que sé vale hemos bajado hombre amiga ¿has visto ya los jefes? no y no sé dónde están vale ya me voy pues no sé por qué ah mira ahora está abierta esta aquí hay algo anda pero si es mi taza del café seguro que ya no está salado es difícil decir no hago café pero quizás luego pues yo que sé la lleno de agua o algo o como no importa si bebo un poco no sé qué guay perfecto perfecto he encontrado mi taza del café no sabía que la habías perdido yo tampoco vale vale guay y ahora y yo ya me estoy rayando ya he entrado en la de Burton a ver esperad un segundo que ponga a cargar el teléfono móvil para que así todo salga a las mil maravillas vale mmm Burton no voy a ir aquí al de este pues no no me encanta dice no a lo mejor quiere la taza este hombre toma te presto mi taza ya tengo mi taza pero gracias de todas formas no pues después de beber agua a lo mejor quiere el café o no sé no 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 vale aquí no hay que hacer nada espérate un momentín ah vale dice lo mismo no le quites el teléfono habrá que distraerle o algo para quitarle el teléfono supongo vale entonces aquí tenemos mmm vamos aquí y vamos a hacer lo del café no y vamos a ver si ahora si quiere seguro que ya no está salada es difícil decir no pero quizás luego pues no sé llevo ya un tiempo trasteando por aquí y no tengo ni idea así que lo que voy a hacer es guardar y este capítulo va a ser cortito y lo vamos a dejar por aquí vale dadle a like si os ha gustado dislike si no en comentarios lo que queráis porque sabéis que siempre os leo y nos vemos en el próximo capítulo chao y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.